¿Estás para cumbia? Fueres en el pasillo, ven. ¡Aplausos! No tengo que opinar una traición, solo porque sí, de modo curva, para mí es siempre una locación, y a mí qué me importa, que diga la gente que no es una vida tras un mostrador, por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi olvida, mi enturbe o mi olor, me gusta, por eso me pego en el cambio, a nadie yo vivo, yo vivo, jamás, con la de sin tomano, me hago algún gatillo, lo hago conmigo, dentro de un lado más. ¡Aplausos! 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 Municipal de Tango con el gran concurso a Castielo a Teo Castielo como músico invitado a Teo García Gracias Leo García Gracias a la venida de San Antonio Rodríguez ¡Otra! ¡Bravo!